Córrele para acá hermano, porque fíjate que están diciendo que Poncho de Nigris se divorcia. Ustedes recordarán que el rey, pero hace un tiempo, aseguró que de Nigris era como un chapulín, o sea que andaba de brinco en brinco en brinco en brinco, que le ponía los cuernos a la musa mistral. ¿Será que esto es cierto? Bueno, pues platicamos con Poncho de Nigris y él aclara. ¿Hay alguna crisis matrimonial? Vamos a ver. Aunque muchos aseguran que cuando el río suena es porque agua lleva, Poncho de Nigris y Marcela Mistral han sido tajantes al negar su supuesto distanciamiento o crisis matrimonial. Pues como en todos los matrimonios hay crisis, en todos los matrimonios hay, entonces a veces hay altibajos y es normal y hay que sobrellevarlo y sobrepasarlo. Nosotros decidimos tener una familia y por los hijos y por todo. Pero obviamente si ya no estás tú bien y estás sufriendo con una persona que no te da paz o que no estás en paz y pasa mucho tiempo, pues te vas a separar. Pero pues son rachas buenas y malas y ahí te vas manteniendo. Si hay una racha de un año, dos años, tres años y no te llevas bien, pues no vas a desperdiciar tu vida con una persona que no te la pasas bien, que no te diviertes, que no disfrutas, que no tienes tema de conversación, que no hay química, que no hay nada. Dichos rumores se intensificaron con las declaraciones de Rey Grupero, aunado a la evidente incomodidad de Marcela Mistral cuando en uno de los videos compartidos por Poncho tocan el tema de la infidelidad durante una sesión de preguntas y respuestas. Tú sabes, Poncho, tú sabes lo que hiciste y con quién te metiste. Y tú sabes que le fallaste a tu mujer. No voy a entrar en detalles, el por qué te dejé hablar, tú lo sabes. Si te fuera yo infiel, ¿qué harías? Terminaría toda la relación. ¿Tú bien? Sí, aunque pere los ojos, señor camarada. No, nunca hemos pensado en separarnos, nunca hemos pensado en separarnos, pero pues tenemos que aguantar. Yo, por ejemplo, lo digo públicamente, yo con mi esposa ya no voy a hacer nada público, o sea, ya no voy a subir ni videos de podcast con ella, ni videos de nada, y queremos dejar nuestra relación a un lado del foco. ¿Por qué? Porque la gente se mete a opinar mucho y por eso surgieron los rumores de divorcio. Pero también por las caras de Marcela, ¿verdad? O sea, las caras de Marcela que hizo en el podcast y de ahí surgió todo y supuestamente ya no me quiere que está harta, que no se quede, que empezaron a inventar todo, pues ya, ahí está, ahí está. Cuando quiera irse, se puede ir, o sea, nadie tiene aquí prisionero a nadie, no estamos muy bien. Es que esa vez cumplí años y estaba como indispuesta, pero yo no me di cuenta, entonces no me lo platicó, entonces yo no veía que el video estaba haciendo caras. Y ya después que vio el video, pues sí se nota como que estaba incómoda. Pero pues me empinó a mí, me empinó a mí porque estaba incómoda y a mí me empinó sin darme cuenta y toda la gente diciendo que la tenía ahí como que... Bueno, justo ese video causó muchísima polémica. O sea, es que el contenido y tal. No, o sea, es un show esto. Sí, pero yo, mira, de entrada, creo yo que las relaciones perfectas no existen, o sea, lo que nos presentan en las películas de Fueron Vélez para siempre, eso no es cierto, hay conflictos. Ahí empieza el infierno. Exactamente, hay conflictos, hay distancias y me imagino que tú también en algún momento habrás dicho, pero vamos a salir y te dirá, sí vamos, y va indispuesta porque a lo mejor no quiere y de repente es nada más por estar ahí, por no generarse el conflicto. Y de todas maneras, pues las caras lo dicen, ya uno como pareja va aprendiendo a conocer los gestos y los modos. Ahora, en el caso del regrupero, a mí me cae muy bien él, pero creo que nadie se puede meter en una relación y más usarlo como arma, eso de tú sabes que le fallaste, perdón, pero creo que atentar contra un matrimonio que además es una familia, me parece muy bajo para ataque de una persona cuando puedes hacerlo en muchos otros senadores. Pero él no es la persona involucrada, o sea, si hablar a una persona y tiene pruebas de lo que quiere decir y decir yo estuve, tú, estuve involucrada, ahí sí pondríamos tal esfoco de que está hablando una persona involucrada en la supuesta infidelidad. Yo sí veo que un poncho de negris, pues su prioridad es el contenido y pues que gacho, porque yo entiendo a Marcela que no le, a Gabriela, perdón, que no le, perdón. No, Marcela. A Musa Mistral, porque entiendo que ella diga, ay, no estoy de buena, estoy de mala. Marcela, ¿no? Es que hay una muy famosa poetisa, Gabriela Mistral, por eso la confundo mucho yo, que soy leída, pero bueno. Ay, perdón, ni usted, hashtag ya leída. ¿Hashtag? Imagínate la molestia, o sea, está haciendo cumpleaños, déjenme de disfrutar, o sea, el contenido es una cosa y por ello es que se genera también nuevamente un rumor, pero el punto ya parte de lo que dice el rey grupero, ahí sí, yo creo que ni debería estar junto con Gerardo. Mira, y yo los veo bien felices, al contrario, ahorita a Poncho y a Marcela, nada más que le estaban cuestionando por este polémico video, pero él estuvo aquí grabando un programa, entonces estuvo creo que un mes o dos meses fuera de Monterrey, vino su familia apenas y como que estas distancias luego los hacen extrañarse mucho y valorarse, amarse, como cuando también él entró a la casa de los famosos, creo que se ven muy bien juntos, que están en un gran momento y como todas las parejas, nada es perfecto, hay altas y bajas. Con lo del rey grupero, creo que sí está involucrado él porque tenía que ver con una novia de él, o sea, que lo chapulineó a él, eso es lo que yo no soy de él, pero aún así, ¿qué es que chapulineó? O sea, que te bajan a tu pareja o tal, y está otro rumor de Serrat, que pues ella dice tener pruebas, entonces ya sí lo dijo a veces. Juan Manuel Serrat, ¿qué tiene que ver? Serrat la chava, que aquí una vez hicimos. Una vez hablamos de ella aquí, que ha participado en varios realities, estuvo en Ateca y demás. Pero ya hablamos solamente de mensajes. Sí, pero de lo que sea, pero que hay pruebas. Y entonces lo vuelve a revivir también, o sea, el rey grupero saca esto y ella comenta de que es verdad, yo también tengo pruebas, pues ya sáquenlas. Sí, pero aunque yo creo, mira, yo creo que aunque te hagan el chapulineo, o sea, creo que ahí estás hablando de una estabilidad familiar, si te chapulinearon es porque la pareja que tenías al lado no estaba tan segura de estar contigo, y entonces ni modo, llegó alguien más listo que si tenía familia, pues ya, exactamente. Y como dice Poncho, de repente puede ser como muy agresivo, muy ególatra el decir, pues aquí nadie detiene a nadie, si se quiere ir, que se vaya, pero es una realidad. Pero es la verdad, es la verdad, es la respuesta, ¿no? Sí, pero creo que es muy honesta, nadie en un matrimonio está porque esté amarrado, o sea, lo general o la idea es que estés porque quieres. A ver, yo creo, la neta, perdón, que son puras especulaciones, no hay nada, no hay nada cierto, el rey grupero de dónde sale con que se está engañando a la esposa. Pues yo no veo muestras tampoco, ¿no? Pruebas, queremos ver pruebas, y también es cuestión de escrúpulos, y ahí sí cada quien, ¿no? Sí. Y miren, hablando justamente de... ¡Gracias!